Está vacío, no están las papas, no está el dinero, es una trampa, agárrenlos Inspectora, necesitamos su ayuda para atrapar a la banda No soy inspectora, soy actriz Están ustedes confundiendo ficción con realidad ¿Usted qué cree, inspectora? Y yo no soy inspectora ¡Venga! ¡Quiero las máquinas funcionando a todo el amor! ¡Como si esto fuera una reche papita! ¡Chiquipum! 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 Parte del botín de Lays puede ser tuyo Hay 5 millones de pesos, ¡búscalo!